Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas como siempre aquí a nuestros tiempos de Mogam al día en Radio Televisión Mogam. Estrenamos el mes de marzo y en los próximos minutos vamos a hablar de distintas actividades, algunas son novedades, dentro del ámbito de política social del Ayuntamiento de Mogam y concretamente vamos a hablar primeramente de una jornada y también de otros talleres dirigidos y dentro del área de menor y familia, que como digo está dentro del ámbito de política social del Ayuntamiento de Mogam. Para hablar de estas novedades hablamos ya y saludamos a la concejala en esta materia, Tania Alonso, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días, muy bien, gracias. Ya estamos en marzo, ¿eh? Sí, el tiempo se va volando. Ya estamos en marzo y bueno, así de rápido va todo. Tercer mes del año. Hoy, Tania, venimos aquí para hablar de algunas iniciativas que son novedades y que van a tener su desarrollo en los próximos días de este mes de marzo. Si te parece quizás por rote cronológico mejor comenzar con esos talleres, ¿no? Dirigidos a adolescentes del municipio. Sí, así es. Los talleres, es verdad que hemos intentado hacerlos todos los años, pero iniciamos el año pasado el primer taller que no tuvo el éxito que hicimos, que era un taller de Mindfulness, pero parece que no conseguimos de alguna manera que la participación fuera buena y positiva. Entonces, este año, con los propios educadores de familia, los educadores sociales que tenemos en el servicio, pues hemos decidido apostar por unos talleres que ellos mismos impartan, ¿no? Y que un poco lo que se va a trabajar es la fortaleza de los adolescentes, que un poco la actividad va dirigida a menores de 14 a 17 años, las fortalezas y las habilidades y herramientas a partir de cómo son sus vivencias día a día. Y un poco lo que se va a hacer con esos talleres, pues es trabajar esa parte, que los adolescentes a veces, de alguna manera, todos hemos pasado por ahí, pero no sabemos afrontarlo. Bueno, abierto para todas, aunque me imagino que también manejan una serie de jóvenes, ¿no? Que a lo mejor quizás vienen ya ofreciéndoles servicios a través del área de menor y familia, aunque abierto al final a toda la población, Tania, o principalmente dirigido a un sector? No, es una actividad abierta. Es verdad que hemos puesto plazas limitadas porque para trabajar este tipo de talleres, los propios profesionales han considerado que es mejor cerrar lo que es la participación, concretamente a 15 plazas, porque es la manera de conseguir el objetivo. Este es el primero de cuatro que vamos a realizar. Este se va a realizar el próximo día 13 de marzo de cinco a siete de la tarde en servicios sociales y un poco es abierto. Es decir, puede venir como aquel adolescente que trabaja con nosotros, como aquel que esté interesado de alguna manera a trabajar este tipo de habilidades que no lo vean como algo distinto o algo a lo que no ir porque consideran que no es de todo correcto o va a venir alguien a decirme una charla cualquiera, ¿no? Y eso no es un poco lo que buscamos. Lo que buscamos es porque a veces todas las personas necesitamos a determinados profesionales que nuestro desarrollo personal nos ayude o nos guíe o nos guíe de alguna manera a afrontar determinadas cosas. No sé, hay gente que, y adolescentes que les frustra a veces hasta suspender exámenes. Yo tengo, por ejemplo, a algunos conocidos que se ponen tanto, de alguna manera, tal meta tan alta que cuando no la consigues conseguir, te entra un... un momento de frustración que de alguna manera, si no lo sabes afrontar, se te puede estancar ahí, ¿no? Y oprimirte a determinadas cosas. Entonces, un poco lo que se busca es, pero por supuesto, no solo en la parte de estudio, sino a nivel de todas las esferas, pues trabajar con estos menores que, como bien dije, pues van a ser los dos educadores sociales que tenemos en el área de menor y familia. Pues sí, en unas edades en las que siempre tenemos dudas, ¿no? Muchísimas dudas. Es verdad que luego hay diversos componentes familiares, sobre todo, que puedan afectar a ese menor, pero también, en verdad, como bien decía, que son edades a veces en las que quizás no afectados por estos componentes, también tenemos muchas dudas y a veces afrontar el día a día es complicado. Por eso este tipo de talleres que creemos que son interesantes. Y sobre todo para que entiendan la importancia, ya no solo los adolescentes, sino también las propias familias, incluso el título de los talleres es Tú decides, porque también es importante la opinión y el cómo viven ellos, su desarrollo personal. Todos hemos pasado por esas edades. Y todos hemos hecho, como digo yo, nuestras pequeñas gamberradas o esas cosas que consideramos que van por el buen camino cuando es todo lo contrario y necesitamos ir por otro. Entonces, un poco es trabajar la motivación, las habilidades, el que se genere en confianza a sí mismo y el que nada ni nadie, pues de alguna manera los haga sentir distintos y diferentes porque todos tenemos posibilidades y todos de alguna manera podemos salir hacia adelante, aunque a veces necesitamos este tipo de sesiones que yo he acudido a algunas y tampoco vienen mal. Bueno, son gratuitas, como siempre, dirigirse a la concejalía, ¿no?, para inscribirse y a los habituales números de teléfono. Exacto. Pueden llamar al 928 15 8800 extensión 5101 o la extensión también 5128 y 5135 o pasarse por el edificio de servicios sociales a apuntarse a estos talleres, a los cuales invito a esos adolescentes que quieran participar, que se animen, que participen, que conozcan esta actividad que creo que nos va a venir bien a todos el participar. Son dos horitas en el que va a ser algo muy lúdico y entretenido y les invito a que se animen, que prueben y si les gusta continúan y si no, pues una experiencia más vivida. Bueno, dejamos atrás estos talleres dirigidos a los jóvenes, a los adolescentes, para hablar de una actividad, concretamente de una jornada a finales del mes de marzo que van a ir dirigidas a los profesionales. ¿Con qué tema, Dani? Sí, así es. Estas son unas jornadas que las profesionales, en este caso de menor y familia, de alguna manera me plasmaban la idea a ver si se podían desarrollar y todo viene a raíz de que han ido, en este caso, a otras administraciones a realizar estas jornadas o parecidas y el por qué no lo hacíamos en este caso en Mogán. Entonces va un poco dirigida a la parte de menores, concretamente las jornadas se titulan Valoración e Intervención Familiar desde un modelo centrado en los buenos tratos y lo que se busca, por ejemplo, es dar herramientas a los profesionales que quieran sumarse a las actividades pues de alguna manera la parte de intervenir y de valorar en los casos de familia y de aquellas negligencias que a veces, sin darnos cuenta, los padres podemos tener y de alguna manera intentar comprender qué es lo que ocurre para trabajar con las familias. Como bien dices, son unas jornadas que también además van a estar reconocidas por las CAM, por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias y va dirigida a una amplia gama de profesionales, desde trabajadores sociales, educadores sociales, enfermería, medicina, magisterio, etc. Se van a desarrollar en el Hotel Royal Palace de Amadores los días 27, 28 y 29 de marzo. Tienen horario de mañana, concretamente de 9 a 2 y media y un poco lo que se va a trabajar y si quieres menciona un poco los programas concretamente, se van a trabajar la parte del paradigma de los buenos tratos y los retos para la crianza de los niños y las niñas y los adolescentes afectados ya sea por negligencia o por maltrato, el acercamiento al modelo comprensivo del sufrimiento infantil, la presentación del modelo de trabajo estructurado para la valoración comprensiva de las figuras parentales del niño, la niña o los adolescentes y la presentación del modelo ordenado en etapas para la capacitación y acompañamiento a referentes en la crianza terapéutica. Un poco lo que se va a trabajar en las jornadas para concretarlo más y mejor es un poco que a los profesionales nos ayuden en determinadas circunstancias a saber cómo caminar o cómo intervenir. Porque una cosa, esto es como todo, si uno no se recicla con el tiempo, todo va cambiando, hay nuevas alternativas y nuevas medidas a aplicar en la intervención del trabajo con la familia y eso es un poco lo que buscamos con estas jornadas que están abiertas, que ya desde el día de hoy se pueden inscribir, ya sea a través de la página web del Ayuntamiento, concretamente en el apartado de Consejalía, Política Social, Área de Menor y Familia, está el formulario de inscripción para quien se quiera apuntar o también llamando a los teléfonos de servicios sociales, concretamente al 928-15-8800, la extensión 5126, 5128 o 5101. ¿Cómo será el formato? Me imagino ponentes, luego mesas redondas, ¿cuál va a ser el formato un poco de la jornada? Van a haber la parte de ponentes, parte teórica, pero después también hay parte práctica de ejercicios a nivel grupal, por lo tanto no va a ser nada de vengo, por decirlo así, me siento, escucho y a tomar nota, sino que va a haber una parte muy de práctica para que de alguna manera aquellos que estos ponentes nos manifiestan, pues en este caso también llevarlo a la práctica entre todos los compañeros que participen. Que sí me gustaría comentar que en este caso también la SCAN está presente, es parte de la organización y sí disculpar a en este caso a la directora que no puede estar por motivo de agenda en esta presentación de actividad, pero que sepan aquellos profesionales que quieran participar en la jornada que están reconocidas oficialmente. ¿Son gratuitas también? Son totalmente gratuitas, solo se tienen que inscribir y que sean bienvenidos y participar en estas jornadas que esperamos que de alguna manera les ayude en su profesión del día a día porque es el objetivo de realizar este tipo de jornadas. Pues sí, importante, para los profesionales propios del Ayuntamiento de Moán, pero también para el de otras administraciones, siempre compartir, como bien dices, cambian, estamos en un mundo muy cambiante y las herramientas también a la hora de tratar esta serie de problemas, pues van cambiando también. Sí, es más, es que esto viene, no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino son las propias profesionales que te dicen, oye Tania, necesitamos de alguna manera reciclarnos un poquito más, hacer este tipo de jornadas y demás. Entonces, pues incluso contactamos con las mismas personas que hacían esa actividad y esas jornadas en este caso, si no recuerdo mal, en la Dirección General y decidimos apostar para que Moán se hiciera y de alguna manera dar la oportunidad a esos profesionales ya del ámbito municipal del Ayuntamiento, en este caso, como aquellos que se quieran sumar de cualquier parte de la isla o si quieren venir de otras islas, pues por supuesto que sean bienvenidos a estas jornadas, que duran tres días, en horario de mañana y recordar que son también plazas limitadas. 27, 28 y 29 de marzo, en un lugar también que yo creo que anima un poco también a, sobre todo que van a ser muy bien tratados, en el Hotel Correa Palas Rojas, en Amadores y nada, toda la información, como bien decían, www.mogan.as, al igual que en el habitual teléfono del Ayuntamiento de Moán, accediendo al área de servicios sociales, ahí, pues cualquier compañero seguramente les va a acercar toda esa información. Pues presentaron, quedan estas dos novedades para el mes de marzo, Tania, pero no queríamos acabar esta entrevista, ya que tenemos hoy aquí con nosotros, porque estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, el otro día ya presentaba todas esas actividades, actividades que este mismo lunes 4 de marzo arrancan con ese taller, y sobre todo con el grueso y los principales actividades, que serán el viernes 8 de marzo, será cuando las tengamos aquí en el municipio. Sí, así es, hoy arrancaba el taller de COAS, del Despierta Tu Poder, que es en servicios sociales de 5 a 9, por si alguien, de 5 a 9, perdón, de 5 a 7, por si alguien se quiere sumar, que sea bienvenido y participe, y luego continuamos, como bien dices, con el programa del día 8, que vamos a celebrar el tema de la segunda edición de Premios Mujer, que hacemos un homenaje a 5 mujeres. Y la ayuda de Moan, que han sido partícipe activa, y que de alguna manera en aquel momento, de aquellos años que era un mundo de hombres, como irrumpían en la mujer, en este caso en las profesiones masculinas, que es el homenaje que hacemos con el concierto de la Gran Canaria Big Bang. También recordarles la caminata solidaria, que está dentro de la carrera popular el próximo domingo, que ya están a la venta las dorsales solidarias, que tienen un importe de 3 euros, y que toda la recaudación que consigamos va a ir donada a la Asociación Canaria contra el cáncer de mama y ginecológico. Y aparte, pues el resto de actividades como el encuentro por los buenos tratos, la salida al teatro, etcétera, etcétera. Hemos un poco, de alguna manera, pues buscado un sinfín de actividades que, de alguna manera, pues como siempre les digo, pongan en este caso la guinda de esta semana dedicada exclusivamente a la mujer, en el cual apoyamos también por parte del Ayuntamiento de Moan a todas las medidas y todas las iniciativas que se van a hacer con respecto también a la huelga feminista que está, de alguna manera, convocada para el próximo viernes también, día 8 de marzo, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Sí, va a ser una semana bastante reivindicativa porque lo fue el pasado año, fue un antes y un después, nunca había habido un movimiento feminista tan importante en el que se han sumado un montón de personas de la sociedad española y también yo creo que se va a convocar también para este año, pues bastante reivindicación, más si me cuando hay algunos por ahí que tratan de un poco acortar todo ese terreno que se ha ido ganando en los últimos años. Sí, así es, he visto algunas declaraciones bastante impactantes de algunos políticos. Y algún autobús que hay por ahí también, no sé si lo has podido ver. Sí, con algunas imágenes bastante duras y declaraciones que dejan mucho que desear cuando los pasos que se han conseguido son importantes y no hemos conseguido el 100% de igualdad, que es lo que se busca, es decir, todavía hay que seguir en la lucha. Y también recordaba, el otro día viendo también un poco los medios, en este caso en la televisión, cómo era en el 8 de marzo del 78 la primera huelga feminista autorizada y un poco recordaban a esas mujeres cómo fue ese movimiento, que en este caso el año pasado se consiguió una gran participación y este año también se espera conseguir una gran participación, en este caso que sale el viernes a las 7 de la tarde desde la plaza de la feria. Entonces, la verdad que hay que seguir dando de alguna manera esa visibilidad que hay que seguir impulsando, pero no solo en esta semana, sino todos los días, porque lo cierto es que los datos siguen estando ahí. Desgraciadamente hay víctimas de violencia machista que vienen de la desigualdad precisamente creada, siguen habiendo diferencias salariales, siguen habiendo, pues, desgraciadamente actitudes de aquellos que de alguna manera somos representantes públicos, que en vez de conseguir un objetivo común que es la igualdad, pues, en poco empezamos a echar tierra para volver tiempos atrás, entonces, la lucha hay que continuarla y, por supuesto, sin olvidar que lo que buscamos es una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ojalá que se siga por ese camino y que no retrocedamos en este apartado donde parecía que habíamos ganado más o menos un consenso social y, pues, hay algunos tratando, como siempre, de dividir un poco a la sociedad. Tania, pues, nada, aquí queda, seguiremos promocionando estas actividades, estas novedades para el mes de marzo y, como no, todas estas actividades de esta semana, el Día Internacional de la Mujer y que, nada, seguiremos ahí y seguramente nos veremos en alguna de estas actividades próximamente. Así es, muchas gracias. Un saludo, Tania, hasta la próxima. Bueno, y a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, por seguirnos, continúen aquí en Radio Televisión Mogán. Como siempre a ustedes, gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!